Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo girar una imagen en Word. Lo primero que haremos es abrir el documento de Word y allí veremos la imagen a girar. Ahora selecciona la imagen y desde el menú formato de imagen vas a dar clic en girar. Puedes ver diversas opciones disponibles. Prueba cada una de las opciones ya sea para girar tu imagen 90 grados a la derecha o izquierda, así como voltear la imagen tanto horizontal como verticalmente. El cambio será inmediato. Otro método que puedes usar es seleccionar la imagen. Allí, desde el icono de movimiento, pulsa sobre él y gira la imagen para el lado que necesites. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias!